Doctor William Cárdenas Yo soy palmitero de cepa, yo soy palmitero de cepa, chabanero de corazón Yo me quedé vendiendo arepa, yo me quedé vendiendo arepa Y vendiendo boya, mazán, filón, ay Yo como chirriado, con ají picante, con ajo y cebolla Porque es un plato muy elegante, ay Yo como chirriado, y calducho frío Un plato muy rico, que todos comen en el pueblo mío, ay Yo como chirriado, y calducho frío Petulio Silva Vivo en mi pueblo sabroso, vivo en mi pueblo sabroso, bebiendo ñeques, cerveza y ron Yo me quedé sembrando yuca, yo me quedé sembrando yuca Y comiendo mote de chocorron, el chocorron de piñuela, el chocorron de piñuela Hoy solo sigo aquí en la región, el que cortaba a mi vieja, el que cortaba a mi vieja, para los mote de chocorron Ahí, comiendo chirriado, con ají picante, con ajo y cebolla, porque es un plato muy elegante Ahí, yo como chirriado, y calducho frío, un plato muy rico, que todos comen en el pueblo mío, ay Yo como chirriado, 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 yo como 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 chirriado Y calducho frío A los carreteros del sabor, fue Perú y Alejandro Pérez, se dejó Siempre mi porro cantando, siempre mi porro cantando, voy pregonando de aquí y de allá Y a diario vivo rezando, y a diario vivo rezando, pa' que en Colombia reine la paz Siempre mi porro cantando, siempre mi porro cantando, voy pregonando de aquí y de allá Y a diario vivo rezando, y a diario vivo rezando, pa' que en Colombia reine la paz Ahí, comiendo chirriado, con ají picante, con ajo y cebolla, porque es un plato muy elegante Ahí, yo como chirriado y calducho frío, un plato muy rico, que todos comen en el pueblo mío Ahí, yo como chirriado y calducho frío, yo como chirriado y calducho frío Ahí, yo como chirriado y calducho frío, yo como chirriado y calducho frío, yo como chirriado y calducho frío Ahí, yo como chirriado y calducho frío, yo como chirriado y calducho frío